Hola, soy Daniel Octavio Bruna, funcionario del Museo Regional, aficionado a la Investigación Histórica de Atacama, me he autodenominado como historiógrafo regional. Comencé a escribir en la adolescencia, y después de cumplir el servicio militar, un día reuní todos mis estudiantes cómo queriendo iniciar una nueva etapa. Cultivo la poesía, el cuento. El folleto que tengo en mis manos lo elaboré con un proyecto fundar que está orientado a mostrar a los niños el complejo tema de las culturas prehispánicas de la región de Atacama. Inédito, porque lo que he publicado ha sido solamente en boletines, en folletos, y colaborando en los diarios locales. Pero no tengo un libro propiamente tal que sea de mi autoría. Espero sí poder publicar pronto, porque material tengo. Soy autor de unos ocho o nueve cuentos, la mayoría son ambientados en el pasado regional, y autor también de varios artículos de investigación del pasado regional de Atacama. Eso es cuanto tengo que decir. Gracias por la atención. Hasta otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.